Si yo pudiera contar Las estrellas de los cielos Si el viento pudiera hablar Aunque sea solo un momento Tal vez pudiera explicar El amor que por ti siento Y pudiera desahogar La pena que llevo dentro Si te pudiera tocar Como te toca la brisa Como el agua en las mañanas Que en tu cuerpo se desliza Si te pudiera alcanzar Como te alcanzo en mis sueños Y así pudiera contar Al mundo que soy tu dueño Si yo pudiera imitar Este amor alucinante Que me mata el corazón Al sentirte tan distante Como poder transformar Las cosas en un instante Y así poderme entregar Como se entrega un amante Si te pudiera tocar Como te toca la brisa Como el agua en las mañanas Que tu cuerpo se desliza Si te pudiera alcanzar Como te alcanzo en mis sueños Y así pudiera contar Al mundo que soy tu dueño Yo soy el viento, mi amor Que te acaricia No se te hace Si te pudiera explicar Del amor que por ti siento Yo soy el viento, mi amor Que te acaricia No hay, no hay otro amor Como el que yo te quiera dar Y eso llenaría mi vida de felicidad ¡Ricky! ¡Ricky! Te quiero darte beber Este amor alucinante Ven a mí Toma de mi manantia Liberas el amor Y la felicidad Y la felicidad Y la felicidad Quiero darte beber Este amor alucinante Este amor alucinante Que en mis sueños Ser tu amante Reggae Reggae Golpe De Marea Amigo de Marea ¡Gracias!